Vamos a iniciar la exposición mañana de Artoteca. Artoteca es la primera plataforma de préstamo de obras de arte. Lo que buscamos es integrar la obra de los artistas de la comarca. En este caso, artistas que han pasado ya por el Gastartea Esquerra Aldea y poder difundir, aprovechar para difundir la promoción de estas obras y profesionalizar a los propios creadores de las obras. Como sabéis, el Gastartea Esquerra Aldea es una iniciativa impulsada por los Ayuntamientos de Juventud, de Baracaldo, de Sestao, Portugalete y Santurchi, con lo que queremos dar a conocer las creaciones de los y las artistas jóvenes de estos municipios. Este año se integrará en la colección de Artoteca la obra del joven artista barcaldés Adrián Piedra, a quien le seguirán consecutivamente uno o una artista de cada municipio. Los restantes, Sestao, Portugalete, Santurchi, se activará el préstamo de la obra y se desarrollarán actividades de mediación en cada una de las localidades de la margen izquierda. Adrián incorporará parte de sus obras a las que ya tiene integradas Artoteca. Obras que tenemos de varias artistas, como Belén Cerezo, Elena Goñi, Juana García, Raquel Asensio Blanco, entre otras. Además, en esta segunda activación, como decía, Artoteca ha sumado diferentes convocatorias e invitaciones a artistas como Maite Pinto Sangroni, seleccionada como alumna de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, Miguel Cordero González, artista vinculado a la Escuela de Bilbao Formarte para personas con diversidad funcional, Jenny Alvarado, Iván Gómez Gutiérrez y Verónica Domingo Alonso, entre otros tantos. Es verdad que aquí tenemos una pequeña parte de ella, pero hay muchísimo más en su plataforma para que podáis visualizarla. Sí es verdad que podemos disfrutar de lo que indicamos a partir de mañana de esta parte de la exposición, aprovechando que hoy tenemos cómo está montando, os van a dar un poco más de información ellos. Y destacar que, además en Baracaldo, aparte de lo que es dar este inicio, este pistoletazo inicial de la plataforma, vamos a realizar actividades de mediación a través de la gastrobióloga con el Instituto de Beurco de Baracaldo, donde Adrián, además, tendrá una obra expuesta allí y realizará actividades de talleres con los propios alumnos del centro. La idea es que aprovechen los recursos que tiene Adrián para poder realizar distintas sesiones y poder acompañarles en un trabajo que van a hacer conjuntamente. La verdad es que pinta muy, muy bien. Artoteca es un proyecto que se inicia en pandemia y que quiere ser un motor para acercar el arte al espacio cotidiano, a otros espacios, a la ciudadanía, para generar otros diálogos acerca de, no tanto focalizándonos en las disciplinas artísticas, sino más bien en temáticas que puedan ser de interés en el contexto social, como temas de ecología, como temas de tradición, identidad, vida cotidiana también, o trabajo en colectividad. Y a través de esas conexiones que establecemos entre las obras y estas temáticas, generamos otro tipo de entradas al arte contemporáneo para, de alguna manera, acercarlo o hacer esas actividades de mediación. Entonces, Artoteca lo que quiere es, a través de estas presentaciones, de esta serie de exposiciones que vamos activando en diferentes municipios y a través de las cuales también vamos enseñando las obras de la colección que, como decían, se van integrando año a año. Este año hemos integrado siete artistas nuevos, cada uno de ellos con tres obras. Hay una plataforma web donde se puede ver un poco la totalidad, aquí en esta exposición lo que mostramos es una obra de cada uno de los artistas presentes, en este caso ahora son 17, pues hay 17 obras de cada uno de estos artistas y la totalidad de ellas está presente en la página web. Lo que para nosotros esta exposición es una herramienta para difundir una metodología y asistente en otros países de Europa, que es ese préstamo de obras de arte. Entonces, toda la ciudadanía de Baracaldo que quiera acercarse a ver esta exposición y que desee llevarse una obra de arte a su casa, a su espacio de trabajo o a una asociación, a cualquier espacio, puede solicitar todo, tanto aquí en el espacio, o sea, algún responsable, o si no, a través de la plataforma web hay un nuevo formulario de solicitud. Y, bueno, este es de manera que cuando la exposición cierre, nosotros nos encargaremos de llevar esa obra a esas personas que han solicitado tener esa obra en su casa y compartirla y cohabitar con la obra. Un poco que queremos generar otros significados de la obra, que se sale un poco del espacio expositivo. Y de alguna manera esto ya está sucediendo también, por ejemplo, en el Instituto de Meburco, que habrá una obra de Adrián y se hará una actividad de mediación que conectará con las temáticas o prácticas que se están haciendo en el Instituto, que sean de interés en el Instituto. Se busca un punto de encuentro. En el Instituto están trabajando temas de diseño y de publicaciones, entonces Adrián preparará un taller ligado a esas cuestiones. Siempre buscamos una manera de encontrarse, una relación muy tú a tú con la institución, donde se presta obra, donde hay una intención de que haya siempre una actividad de mediación. En las casas particulares podría también, pero en principio es el préstamo. Y en todo caso estos préstamos duran tres meses. Nosotras instalamos la obra, la transportamos, la instalamos, cubrimos el seguro, desde el transporte hasta todo el tiempo que está expuesta, siempre cuidando que esté en un espacio de seguridad. Y además tienen la oportunidad estas personas de conocer en muchos de los casos al artista, porque es el artista, ya sea en el montaje o en el desmontaje, la que se acerca a la casa de estas personas y ahí también se genera un encuentro. Y esto consideramos que es muy interesante. Y cada persona va a generar un criterio propio, porque va a decidir qué obra quiere llevar, y de alguna manera por qué, por qué le gusta más esta, otra... Y luego, poco a poco, si van renovando las obras, se va generando un recorrido visual que va marcando unos intereses o unos gustos. Y empoderar, hablar de arte contemporáneo, no tener miedo, decir, no, yo no entiendo, esto no va conmigo... Bueno, pues el arte surge del contexto social, de preocupaciones que tenemos en común y creemos que esta es una manera de cerrar el círculo y de que vuelva al espacio social, ¿no? Y dinamizar las obras que muchas veces las artistas tienen en los talleres y que se han producido hace unos años y que no se les da vida, porque siempre vamos a lo inmediato, ¿no? Entonces, un poco también, pues poner en circulación obras ya creadas que, bueno, que consideramos que siguen siendo totalmente pertinentes y de interés y que pueden disfrutar la ciudadanía, ¿no? Y además, pues no entendiendo que el arte es un objeto de lujo, que solo está en la galería, a precios que son inalcanzables para la mayoría del público, entonces nuestra intención es acercarnos a otros públicos. Y, bueno, luego siempre existe la posibilidad, las obras no son nuestras, los artistas nos prestan esas obras, no tenemos, la colección no es propia, no compramos las obras, entonces siempre existe la posibilidad de que si una persona que tiene esa obra en casa le interesa, pues podría adquirir también, también la obra perfectamente, todo es posible, luego se cambia la obra y listo. La obra durante esos tres meses, que por ejemplo yo me la llevo a mi casa, ¿yo tengo que contribuir de alguna forma económicamente? Sí, nosotros queremos que sea una cosa popular y cercana. Si estamos planteando un sistema, bueno, contamos con financiación del Gobierno Vasco y de Diputación de Vizcaya para esta segunda activación que estamos realizando, entonces el proyecto se apoya con esta financiación, pero estamos planteando un futuro, una financiación público-privada, entonces las préstamos para particulares son 50 euros para tres meses y para instituciones son 90 euros por obra. Y luego la institución, bueno, pues se podría realizar las actividades de mediación, que ahí ya veríamos una manera de cofinanciar o algunas fórmulas, ¿no? Pero bueno, sí, queremos que sea una manera asequible de acercarse al arte, sí.